Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó Y en sus tornadas que es muy guajira y muy sentida alegre cantó Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó Y en sus tornadas que es muy guajira y muy sentida alegre cantó Me voy al tramordador a descargar la carreta Me voy al tramordador a descargar la carreta Para llegar a la meta de mis penos a la voz Yo trabajo sin repos para poderme casar Que yo trabajo sin repos para poderme casar Y si lo puedo lograr Seré un guajiro dicho A caballo vamos pa'l monte Chapelmo, cultiva el día, recoja el fruto de tu sudor Chapelmo, cultiva el día, recoja el fruto de tu sudor ¡Ey! ¡Galabreo! ¡Vaya con Pueblo Amun! ¡Májese de caballo y come su cafecito! Música Chape el monte, cultiva el llano, recoja el fruto de tu sudor Chape el monte, cultiva el llano, recoja el fruto de tu sudor Música